Yo nunca lloraba y cuando yo entré adentro de la sala, o sea, wow, se me metió como una depresión. Yo inicié a llorar, eso mismo, pensando en mí. Mi amor, mi amor, ¿hace cuánto tú no venías al super? Como 70 años. No me metí en nada, no opiné, no nada, o sea, cuando yo estaba en mi derecho y no lo hice, pero con mi hija no, o sea, mi hija no. Hola, ¿qué tal amigos de 829 Music Mundial? Gracias por nueva vez estar conectado con nosotros a través de esta plataforma que lleva informaciones al momento, al instante, lo que va pasando en la farándula, en el mundo del arte, en el espectáculo. Nosotros lo tenemos para ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de dos temas que son muy interesantes, que han causado mucha, pero mucha controversia en este momento, en todas las redes sociales y en todos los portales que prometen que hablan de temas musicales. Es lo que ha pasado entre Alexandra, Alexandra MVP, la ex esposa de Mozart La Para, y Dalisa Alegría, la nueva esposa de Mozart La Para, o su nueva pareja. Ha salido una publicación en donde le preguntan a Dalisa Alegría, esto es como preguntan lo que uno hace en Instagram, y le preguntan a alguien que cómo ella se lleva con la hija de Mozart La Para. Bueno, cualquiera diría, pero esta pregunta no está al lugar. Más sin embargo, como tú tienes una pareja que tiene hijos, tú tienes que llevarte con ella y hacer cosas. Ahora, la respuesta que le dio Alexandra, que le dio Dalisa, puso a Alexandra en taquicardia, cosa que yo quizás también lo hubiese visto así de esa manera. Ella dijo, simplemente, lo único que dijo, sí, hemos compartido con ella. Esto se vio como una respuesta a boca a pie, como una respuesta a boca a pleito, como una respuesta que generó controversia. Bueno, pues generó tal controversia que Alexandra no se quedó callada y le respondió de esta manera. Lo único que quisiera, no me metí en nada, no opiné, no nada, o sea, cuando yo estaba en mis derechos, y no lo hice, pero con mi hija no. O sea, mi hija es sagrada. Yo soy una persona muy tranquila, muy pacífica, no me meto con nadie. Ustedes no me ven a mí metiéndome con nadie, ustedes no me ven a mí ni siquiera mencionando nombres. Pero con mi hija no. O sea, con mi hija no. Que vuelva y lo haga de nuevo. Que vuelva y lo haga de nuevo. Ay, Dios mío, déjame callarme. Todo eso con segunda intención, todo. Pero que yo no entiendo, o sea, no entiendo como que por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es la bacanería de eso? ¿O a quién es que quiere impresionar? O sea, no se da cuenta que cada día que pasa... Yo nunca lloraba, y cuando yo entré adentro de la sala, o sea, wow, se me metió como una depresión. Yo inicié a llorar, eso mismo, pensando en mi hija y pensando en por qué, o sea, cuál fue la necesidad de yo cometer esos errores que me trajo hasta ahí. Sí, sí tuve miedo, la verdad es que sí. Tuve mucho miedo, pero... Gracias a Dios salió todo bien. Ahí está la respuesta de Alexandra, que pienso también como que Alexandra exagero un poquito, como que se ve como un buscapleito, como que Alexandra quiere como pelear con Baliza, como que la estaba ignorando y ya se hartó de ignorar, y ahora como que quiere pelear. Esas son de las cosas que pasan en el mundo del arte y del espectáculo. Por otra parte, lo que ha pasado con Ando y Santos en New York City ha sido algo extraordinario. Es la primera vez que este artista en los Estados Unidos es reconocido por la alcaldía. Sí, señores, la bachata ya está en un nivel que los americanos, los gringos que hablan inglés, no estoy hablando de los descendientes de latinos, de los latinos, no, no. Los que hablan inglés ya están reconociendo este ritmo y a los que proyectan esa música y se ve a Ando y Santos como el que ha llevado la bachata dominicana, la bachata de República Dominicana, sacando a Romeo como que el que ha corrido más.